Noticias al minuto Solo en tres municipios chihuahuenses habrá aumento al salario mínimo. Una tristeza que incremento salarial no sea en todo el estado. Impuesto de revalidación vehicular incrementará a 600 pesos. Se reúne Duarte con conductoras de Mojo. Fiscalía implementa operativo en Ciudadaldama. Maestros de Conalep exigen homologación de sueldos. Otorga sección 42 del CENTE cerca de 600 estímulos a docentes. Adquiere PGR equipo con valor de 200 millones de pesos. Familiares y personalidades del box despiden al macho camacho en Puerto Rico. Para más información entra al diario de chihuahua.mx ¡Gracias!